hola amigos yo soy daniel escalante y él es mi compañero marlon gallegos hoy vamos a hablar y a mostrar una soldadura con flux cord así es la tercera versión a ese doble web 54 titanio una vez que cambiamos a modo me presionamos el encoder hasta que se cierra el candado y podemos regular en este caso el amperaje vamos a presionar nuevamente para cambiar el modo ahorita está en aluminio presionados nuevamente el encoder cerramos el candado y cambiamos a flux core fl un presionamos el encoder y llegamos al amperaje cerramos y regulamos hasta el amperaje deseado ahora pasamos a la hora buena del asunto vamos a ver qué tal son esta transformación así es como queda nuestro cordón con flux core recuerden que para estas soldaduras nos deja un poco de escoria entonces vamos a retirarla así es como nos queda nuestro cordón les mandamos un saludo desde juanabaja california para toda américa latina y esperen nuestros próximos vídeos saludos bye